Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a jugar a Mulder Red Soul Suspector Pues ya, nueva partida Ya lo jugué este juego en 2017 pero puede ser la serie hoy No sé cuándo va a durar Bueno, antes de todo, gracias a Pedro ¿Por qué gracias a él? Porque él ha hecho todas mis parodias Todas las parodias que he subido fue creada por él Ah no Lo conozco desde 2017 2017 en septiembre Pero él me conocía desde junio 2017 Wow Tiene unos gráficos aceptables La verdad, aceptables ¿Por qué tener tantos tatuajes? No me gustan los tatuajes No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie, ¿no? Sí, quiero Sí, que quiero Nueva serie Nueva serie Después de Febrero 2019 Que he hecho la última serie No Ve con más cuidado Vale Esto es de locos Si no te conociera bien Diría que no te importa Date la vuelta Quedaste el teniente Ok Ok Pues ya Jugamos Sí, en serio No No, no, no No Es su cuerpo, bien. Y ahora la cabeza. Ojo, con su cigarro ya está. Ahora si está muerto. Ahora si está muerto. Ok. Vale. ¿Qué pasa? 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 No. ¿Qué pasa? 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 Mmm. No, eh, si, es por ahí. Si. Si el sonido está demasiado, puedes decir en la descripción del vídeo, eh, en los comentarios. Si el vídeo está, eh, si el sonido está de un sal abajo, o de un sal alto, lo subiré un poco o no. Si, buena idea, Baxter. Manipula las pruebas. ¿Refuerzos? ¿Para qué refuerzos? No debería ser uno de vosotros. Tío, eras un gran hijo de puta. Eh, 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 Baxter. Para. Dedícate a recoger declaraciones. Venga. Sí, aquí el imbécil soy yo. No debería estar aquí, teniente. Preséntele su respeto si váyase. Sí. No debería estar aquí. Pero aún es mi caso. Mañana será asunto mío. Y pasado. Que eso. Y hasta que lo atrevemos. Téngalo siempre presente, sargento. Yo solo sigo las órdenes del capitán. Ya conoce el procedimiento si un familiar... Sí, bueno. Un poco raro Bueno, un juego Que a saber cuánto vale A saber Creo que si no me equivoco Son los mismos creadores de 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 Sinking City El tío que se me puede fumar Vale, pues Ok A ver a él A ver ¿Vivan en el aportamento Desde que me entiendo? Vaya noche, ¿eh, Robinson? Sí, de locos. ¿Qué cae aquí? No lo entiendo, pero ¿qué hacía? Tectar sus misterios. Nadie llamó diciendo que había visto al camarero en la edición. Rodan fue solo pasándose con el fondo, la orden de esperar. Bueno, el esfuerzo. Luego el asesino quiso comprobarse en tierra. Entonces, cuando la verdad, se ha vuelto el espacio. Ya vale la ropa. Ya vale, no sabes cuándo parar, no va a ser. Te has fijado en sus tatuajes. Todas la mierda de la cárcel. Era más delincuente que con él. Si quieres una policía cerrada, no morirás como de la tele. Logro si era policía, no apoyas. Vale, a ver. Están aquí. Son los balas. Hecho a Nikos. Ocho pistas necesito encontrar. Último cigarro. Último cigarro. Mi pistola de resalvado. Qué flipando. Ocho pistola de sillas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Ocho ¿Hola? A ver... Necesitan encontrar la última pista. Oh. Oh. Ok, me alegro que no sea policía. Ok, me alegro que no sea policía. A su brazo en una minicera de ojos está lista. ¿Por qué no suelta prenda? A la policía le vendría bien algo de publicidad. ¿Por qué me asignan siempre pequeñeces? ¿Qué ganas tengo de cubrir las noticias de vosotros? Mmm... Pues no sé, ¿eh? La última pista. ¿Dónde podrás estar? Yo nunca podría hacer lo que hacía ya. Ya veinticuatro minutos. En el encuentro de la última pista. ¿Dónde? Coño, esta es la última pista. Sí, sé, pero... Ojalá pudiera tranquilizarla. Hacer que recordar. Paciencia. Hay que darle tiempo. Esasustada. Algo así, no sé, todos los días. Vale. Ya está. Ya está. Veo cuál. No... No sé cómo... No sé cómo no has muerto. En una caída de... 30 metros. Esta es la mía. Tengo que seguir a Stewart al edificio. Sí. Y todo. Sabía que había oído. Seguro que no has visto todo y eso te hace especial. Siempre mirando por la ventana. Haciéndote en asuntos que no te ocurren. Oye. Hostia. ¿Quieres matarme de un susto o qué? No, es que... Ya estás muerto. Era una pregunta retórica. Venga. 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 No seas tímido. Ve a dar una vuelta o algo. Ya sabes. Espía un poco. ¿Quién te lo va a impedir? Cariño, creo que pueden oírte a través del techo. Pues que... Otra vez allá. Otra vez allá. Lo he hecho yo. Eh, oye. Vuelve aquí. Eso no es. Asunto tuyo. Si. 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 ¿Será mejor que suba al cuarto piso antes de que la policía se lleve las pruebas? El cuarto piso... Tío, esto ya parece un juego de mierda Mierda el terror ¿Se fue o qué? ah necesito ir al cuarto piso esta aqui ah muy bien señoritas a castos alueste esperemos que se la ocurre es decir, bueno desde luego amigo tenlo presente tu deplorable herencia de noviembre toma Ah, ok ¿Qué? No he volido Nice Vale, ah, sorry Vale, no se ve para nada de enchufar carteles Muy bien, a correrlo Muy bien, y me he muerto Es un poco culpa mía No se ve, no se ve No se ve No se ve No se ve era la? ahora era la? en serio? pero como le gusta cambiar las teclas? algunas cosas me he olvidado bien asco aquí ya lo has dicho esto 20 veces ya lo has dicho Vamo' que debajo de... Vale, muy bien ¿Por qué no se me ocurre nada que preguntar? Bueno, me voy... Adiós, suscríbete y adiós. ¡Joder! Mi madre me dio su historia. Para empezar, ¿qué hacía aquí el asesino? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!